Nos falta nuestro pirata estrella. Ajá, es bastante raro. Bueno, vamos a ver. Vale, y ahora... ¡Cierto cielo! Ahí está la estatua de Ivory desaparecida. ¿Sabes? Empiezo a creer que nuestro amigo era un pelín narcisista. ¿Tú crees? Veamos qué nos tiene reservado. ¡Uf! ¡Qué pedazo de caída! Entonces, Nathan, y sé honesto conmigo, ¿qué nivel tiene esto? A ver, en comparación con otras aventuras. Pregúntamelo cuando terminemos. ¡No te rompas, no te rompas, no te rompas! ¡No se ha roto! ¡Qué bien! El bote está ahí abajo. Usted primero, capitán. ¡No te rompas! ¡Suscríbete! 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 de esta playa. ¡Sam! ¡Sam, ¿me oyes? Más lejos por la costa. Vale, lo primero es lo primero. Voy a un lugar alto. Primera regla, terreno elevado. Así veré dónde estás. ¡Sam, responde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sam! Mierda... ¡Sam, maldita sea! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Sam! ¡Sam, estás ahí! ¡Vamos! ¡AmBoona, vamos! ¡Vamos! Espera, puede ser buena señal. ¿Cuál fue esa? Si miramos el lado positivo, ya no puedo perder nada más, excepto la vida. Hablo conmigo mismo. Es la primera señal de locura. ¡Jesús! Vale, estoy bien. Estoy bien. Mierda. Esfuérzate. Solo un poco más. No hay asco de sitio. No hay asco de sitio. ¡Joder! ¡Ajá! Tengo que seguir. 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 No, no. Vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vaya, vaya caída. Vamos, sin paz. ¡Uh! Ya. ¡Uh! 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 ¡Ah! No es. Maldición. Ojo a tu espalda, sábado.